Puedo emitir muchos comentarios por la ley, la propia ley electoral lo impide, entonces te puedo decir que todo va caminando de manera correcta. Sí, yo confío en los órganos electorales, confío en el sistema de seguridad pública, yo creo que todo está siendo muy tranquilo y va a ser una jornada sin ningún incidente negativo. Pues que todo está tranquilo, que la verdad es una jornada en paz, que no hay nada de qué preocuparse y que obviamente se puede ejercer su derecho.